¿Cómo hemos llegado a los tiempos? Que Roma ya vivió su primera crisis inmobiliaria en una de las siete colinas que componía la ciudad de Roma, que venía a ser el Palatino, parecido al distrito donde nos encontramos ahora mismo haciendo esta entrevista en Pedralbes en Barcelona. El Palatino era el Pedralbes del barrio residencial Prime de Roma en el año 33 y todo el mundo quería vivir en aquel distrito, incluido Cicerón. Si se lee la biografía de Cicerón, verá como él reconoce que nunca fue nadie, nunca fue socialmente reconocido en Roma hasta que pudo comprarse un solar y una mansión en aquel distrito y para ello hipotecó hasta la dote de su esposa. Entonces eso ya dio lugar al primer ejemplo de crisis inmobiliaria que se conoce en la historia de la humanidad y por el mismo motivo que nos ha llevado en estos momentos a la actual y es por el exceso de endeudamiento. El precio de los inmuebles ha crecido de manera desproporcionada y el endeudamiento ha crecido también de manera desproporcionada tomando como garantía esos inmuebles en la falsa creencia, ahora toro pasado es fácil decirlo, pero ha sido así y muchas personas lo han reconocido así desde el primer momento, en la falsa creencia de que ese incremento en el valor de los inmuebles no tenía final, podía llegar hasta el infinito y no ha sido así. Poniéndole números, el proceso en el mundo se ha producido sobre todo en 25 años, desde el año 1980 un poquito más hasta el 2007-2008 donde el importe, el volumen de deuda en circulación en el mundo se ha multiplicado 3,5 veces por encima del crecimiento de la economía. Es decir, una hipoteca, un prestado hipotecario que en el año 1980 estaba garantizado 100 euros, garantizados con un piso que valía 100 euros, en el año 2007-2008 el mismo piso seguía valiendo 100 en términos constantes, pero la deuda que estaba garantizando era 346 en concreto, entonces claro, es lo que ha llegado un momento que alguien se ha dicho, no puede continuar creciendo el volumen de deuda hasta estos volúmenes. Y en particularmente esas cifras que son las que se han producido a nivel mundial en España han estado un poquito por encima de la media. El volumen de deuda en circulación en España ha crecido cuatro veces lo que ha crecido el PIB español, particularmente en un trienio que fueron los años 2004-2007 donde la deuda creció 250% lo que creció el PIB español. Y ahora el problema precisamente que tenemos es la deuda. ¿Qué está ocurriendo con la deuda española? Que los que dieron préstamos suelen tener la costumbre, igual que a todos nos gusta comer, a ellos les gusta comer y no solo comer sino recuperar sus préstamos. Y recuperar sus préstamos. Entonces, las economías desarrolladas, y en este momento, en las últimas semanas España es el mejor ejemplo de todo ello, no tienen capacidad de generación de ingresos ni a nivel público de las cercas públicas ni a nivel de economía privada, no tienen, repito, capacidad de generación de ingresos suficientes como para devolver de manera holgada y en los términos previstos, todo ese volumen de deuda que se ha ido acumulando en los últimos años. Y con un factor agravante. En el caso español, el problema de la deuda, la deuda en España en circulación en la actualidad, asciende a unos 3,2 billones de euros. Eso que es una cifra incomprensible en los que nos criamos en pesetas, valga la expresión, pues viene a ser como tres veces el Producto Interior Bruto español al cabo de tres años. Es decir, deberíamos estar trabajando todos los españoles durante tres años sin consumir ni gastar nada y todo lo producido destinarlo íntegramente al pago de la deuda. Y al cabo de tres años nos hubiéramos puesto al día, hubiéramos liquidado todo el endeudamiento. Entonces, esa deuda está compuesta fundamentalmente por deuda privada. Dentro de deuda privada, más las empresas que las familias. 1,4 billones las empresas, fundamentalmente las grandes empresas, las cotizadas en bolsa. El IBEX 35 es lo que mayor parte de ese endeudamiento tiene con el exterior. Y en menor medida las familias, unos 0,8 billones, unos 800.000 millones de euros. Y el Estado, que tiene una parte de deuda más pequeña, el problema que tiene la deuda pública es que ha crecido mucho en los últimos años, se ha duplicado, de hecho, en un periodo de cuatro o cinco años se ha duplicado la deuda pública. Y, en segundo lugar, todo ese endeudamiento público no se ha invertido, no ha tenido como destino su aplicación en inversiones productivas. sino ha tenido como destino el pago de gasto, lo que técnicamente llaman gasto corriente, que no reinvierte en productividad del conjunto de la economía. Y ahora, lógicamente, para el año 2013, las previsiones de pago de intereses por la deuda pública se han duplicado respecto a lo que se pagaba en términos de intereses por el Estado al inicio de la crisis en el año 2008. Han pasado de 18.000 a 38.000 millones de euros para el año 2013. Y, lógicamente, todo ese incremento no se puede cubrir por la falta de ingresos y, además, detrae recursos para destinos de índole social, subsidios o prestaciones o fomento de la creación de empleo, que es lo que nos haría falta realmente. Dígame, porque, claro, pagar esta deuda se está poniendo por las nubes y casi imposible. Vale. Hay países como Alemania, por ejemplo, que, bueno, Alemania, que están en el punto de mira de toda la población y de toda la prensa y decimos vamos a ver, Alemania tiene un poco la culpa de que nosotros ahora mismo no podamos salir. Díganos usted, como economista, ¿cuál es la posición exacta de Alemania con respecto a España o a la coyuntura de España en estos momentos? Alemania está en la posición de absoluta rigidez que está manteniendo, son alemanes, valga la expresión y el comentario jocoso. Ellos han pasado históricamente durante el siglo XX por unos momentos de penurias grandes. Me remonto incluso al periodo entre guerras mundiales. Allí tuvieron que hacer frente a grandes indemnizaciones después de la Primera Guerra Mundial, que dieron su mala gestión, dio lugar a una Segunda Guerra Mundial precisamente. Y después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron también unos procesos de inflación disparada. Y eso les da mucho miedo volver a esas situaciones. Más recientemente, en la década de los años 90 del siglo pasado, como consecuencia de la reunificación de las dos Alemanias, tuvieron que hacer frente también a unos costes muy importantes después de esa reunificación. Pero en esos momentos críticos, lo que no quieren es volver a pasar por lo mismo. Entonces, quieren que todo el mundo pase por el mismo aro del ahorro continuado y el bajo consumo, que es a lo que se han acostumbrado ellos por estos acontecimientos históricos. Entonces, desde ese punto de vista, no entienden otra cosa que la austeridad, desde el punto de vista presupuestario. Y a eso es a lo que llaman consolidación. Cuando hablan de consolidación fiscal en Alemania y en Europa, están hablando a esto, a austeridad en el gasto público. Entonces, Alemania lo que está haciendo ahora mismo, podemos verlo desde un doble punto de vista. Como gran economía europea, que es la más importante de todas ellas, nosotros somos los cuartos, ellos son los primeros y aunque están sufriendo, siguen siendo los primeros, y lo que quieren es que el resto de economías europeas no pierda el pulso, no se deje llevar por el exceso de gasto público. Quieren que las arcas públicas, que no haya déficit. Nosotros, el año pasado, en septiembre del año 2011, llevó a cabo una modificación de la Constitución para que en el año 2020 estemos en un supuesto déficit cero. Tanto ingresamos, tanto gastamos. Si queremos gastar más, hemos de ingresar más. Entonces, ese es el objetivo de Alemania. Y nos está apretando al resto de economías europeas, sobre todo las periféricas, para llevarnos hacia la senda de la consolidación y la austeridad fiscal. ¿Qué ocurre, por otra parte? Y de ese punto de vista tiene su punto de lógica. Porque al final la economía que está respaldando al conjunto de la Unión Europea es la alemana. Entonces, los inversores internacionales saben que si la economía española falla o tiene momentos de debilidad o fragilidad, como está ocurriendo ahora, es más que probable que la economía alemana salga en respaldo de la española o la que fuera, para salvar la Unión Europea y el conjunto del euro. ¿Qué ocurre? Pues que, lógicamente, como el dinero también es miedoso, es una expresión clásica que se utiliza en economía y en mercados financieros, hay muchos inversores que están colocando sus ahorros en deuda pública alemana. La están sacando de Grecia, de Portugal, de España también, mucho inversor. La banca española está perdiendo mucho depósito de inversor extranjero durante el año 2012 y sus ahorros los están reconduciendo hacia deuda pública alemana. Entonces, eso ha dado lugar a que el coste de la deuda pública alemana caiga en picado. Y, por ejemplo, a Alemania financiarse en un plazo de dos años le sale negativo. O sea, por debajo de cero y a un plazo de entre siete y diez años, pues pagan un tipo de interés del 2% o inferior, entre unos siete y del 2%, mientras que nosotros estamos pagando por encima del 7%. El Estado español está pagando por deuda pública a medio plazo lo que cualquiera de nosotros pagaríamos en un crédito al consumo por ir a un gran centro comercial y comprar una pantalla de televisión de plasma, 2.000 euros, tipos por encima del 7-8%, lo cual es insostenible. Entonces, Alemania está en un equilibrio, en un conflicto de interés, sabe que a los Estados los quiere llevar y los llevará por la senda de la austeridad fiscal, pero al mismo tiempo está aprovechándose, mientras dura esta situación de tensión para nosotros y el resto de economías periféricas, se está aprovechando de un abaratamiento como nunca había tenido lugar en su financiación. Alemania se financia el 1,5%, entre el 1,5% y el 2%, lo cual, evidentemente, a ellos les interesa que esta situación de tensión por la que padecemos y atrasamos nosotros, se prolongue lo máximo en el tiempo hasta llegar al límite del abismo. Lo que ocurre es que precisamente esas medidas de austeridad no están dando el resultado en España que se esperaba y que además las agencias de calificación también están empezando a avisar Alemania de que la cosa tampoco funciona. ¿Esto cómo lo solucionamos? ¿Cómo se come? ¿Qué es lo que puede ocurrir? En concreto, una de las mejores noticias que se han producido en las últimas semanas es el aviso o la advertencia de revisión negativa que alguna agencia de calificación dio el 25 de julio a 17 grandes grupos alemanes y también al Estado alemán de revisión a la baja de sus calificaciones de deuda pública y de deuda privada y quitarles esa triple A, que es como la matrícula de honor en términos académicos. Entonces, eso es lo mejor que nos puede ocurrir, es un gran factor de ayuda para el resto de economías periféricas, sobre todo la española. ¿Por qué? Porque el que ellos no tengan que verse, ver pasar por esa reducción en el rating, que no pierdan su triple A, depende en buena medida de sus exportaciones hacia España y a otras economías como la española. Entonces, ellos han de tener más tanto o más interés que nosotros en que nuestra economía vuelva a la senda del crecimiento, porque sus exportaciones se verán favorecidas y la economía alemana también crecerá. No solo recuperarán la nuestra, sino que crecerá la suya. Entonces, ese aviso del día 25 de julio del año 2012 ha sido una de las grandes noticias que nos puede ayudar, por paradójico que resulte inicialmente, a economías como la española. Porque ellos han de ver que los efectos que están teniendo las medidas adoptadas hasta ahora por el gobierno español, hasta ahora, ciertamente se consideran necesarias, pero no han dado lugar a un efecto de crecimiento económico. Permítame hacer aquí un paréntesis. ¿Por qué? ¿Por qué no ha funcionado de la manera que estaba previsto, de la manera que incluso Alemania creía que iba a funcionar? Probablemente porque lo que ha supuesto en la mentalidad de cada uno de nosotros, en mí mismo como consumidor, es un efecto de contracción en nuestras decisiones de consumo. El consumo privado es lo que está detrayendo el crecimiento económico en España. El turismo se mantiene, crece. Podremos discutir si es un turismo de calidad o no el español. Eso lo podemos comentar otro día. Pero lo que está lastrando el crecimiento económico es la caída en el consumo privado. Fundamentalmente, las empresas no están comprando para sus procesos productivos, las familias no están consumiendo. ¿Por qué? Por el miedo que genera la incertidumbre. Si yo tengo un vehículo que tiene seis años de antigüedad, hace tres años quizá alguna persona lo hubiera cambiado. Tenía acceso a financiación también para cambiarlo por uno nuevo. Ahora lo normal es que lo aguante uno o dos años más. Entonces, ese tipo de decisiones son las que están lastrando el crecimiento económico en España, la caída en el consumo privado. Decíamos que realmente la del 25 de julio ha sido una buena noticia para todos, que no sé si los mercados la están interpretando así. Es buena noticia, pero sin que en sí misma sea una gran... No tienen jundia, pero cualquier cosa nos parece buena noticia tal como está la situación. Entonces, lo que es cierto es que el día 25 de julio, esa noticia junto dio lugar a que en las reuniones del ministro de Economía de Guindos con el ministro de Finanzas alemán, el día 24 y el día 25 con el ministro de Finanzas francés, ambas economías, ambos gobiernos, francés y alemán, ya han dicho que el gobierno español estaba haciendo lo que tocaba, lo que se le había pedido, que los tipos de interés que estaban pagando no se correspondían con la situación real. Y además, un dato fundamental, y es que una persona que en principio tampoco tiene representatividad absoluta, como es el gobernador o el presidente del Banco de Austria, que es miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo, ha dicho que cabría la posibilidad también que uno de los fondos de rescate se convirtiera en banco para comprar la deuda pública de países como la española y la italiana. Entonces, eso es lo que se echa en falta. Ignacio, ¿podemos explicar esto de manera, porque a mí me ha parecido esta mañana una noticia fundamental, pero podemos explicarlo de manera que todo el mundo se entere de qué supondría esto, porque supondría de alguna manera que la ayuda iría directamente a los estados, ¿qué pasaría? La situación en la que está el tesoro español, el gobierno, pero técnicamente es el tesoro. Está llevando a cabo subastas periódicas semanales de emisiones de deuda pública a 3, 6, 12, 5, 7 y 10 años. Entonces, desde ese punto de vista, la demanda que hay es poca. El Estado tiene que poner en circulación 3.000 millones de euros, por decir algo, la semana de este 25 de julio, y al haber pocos inversores dispuestos a comprar, el precio no lo pone el que emite, lo pone el que está dispuesto a comprar eso. Yo, para comprar esta deuda, quiero que me pague un tipo de interés del 7,5%, que son los niveles en los que se ha movido. Y compro 3.000 millones de euros. Esa situación puede llevarnos a una absoluta tensión financiera en los meses de octubre y noviembre, donde las necesidades de financiación públicas en España, tanto de la Administración General del Estado, Madrid, como las comunidades autónomas, se acercan a los 50.000 millones de euros. Es una cantidad práctica, no me atrevo a decir imposible, pero muy, muy, muy difícil de financiar en muy poquitas semanas. Entonces, la única forma de bajar el tipo de interés es que alguien en el mercado, esto es como una plaza, alguien diga, oiga, durante los próximos dos años, 18 meses, 36 meses, 3 años, el periodo que sea, un periodo en medio plazo, yo voy a comprar toda la deuda pública que el Estado español ponga en circulación, que el Estado español y el Estado italiano. Y la voy a comprar a unos precios que ya no van a ser ese 7,5%, la voy a comprar a un 3%. Entonces, eso hace que el coste, la prima de riesgo, caiga en picado, puede caer 300 puntos en una semana por causa de esta oferta ilimitada de compra. ¿Qué ocurre? Que eso, y además, esos 38.000 millones de euros de intereses que hemos previsto para el año que viene, lógicamente se reducen de manera, en varias decenas de, considera, en varias decenas de miles de millones, y todo ese dinero se podría destinar a la recuperación del empleo, a prestaciones sociales, a recuperar, retroceder esos recortes que se han producido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, que hay un señor que se llama Obama, y hay otro señor que es presidente de la Reserva Federal, y este segundo es el que decide lo que compra y lo que no compra, y además, como se suele decir habitualmente, tiene una máquina en el sótano para imprimir dinero, subírselo a los pisos de arriba, y con eso comprar toda la deuda pública que emita el Estado americano, que emita el señor Obama, en Europa no es así, en Europa no es así, esa disociación de funciones no es así, el Banco Central no tiene esta soberanía, no esta autonomía, para decir, yo voy a fabricar billetes, y voy a comprar toda la deuda pública que el gobierno español ponga en marcha, ¿Por qué? Porque dice, su función no es financiar el déficit público en que ha incurrido, en este caso, el gobierno español. Y yo me, perdona que te interrumpa, pero yo, y esto no podría cambiar, me explico, si somos capaces de cambiar la Constitución, ¿por qué en un momento de crisis, en un momento realmente que nunca ha ocurrido, se podría cambiar la función del Banco Central Europeo? Digo yo, no sé. Porque alguien se lo tiene que decir, nosotros el año pasado, en el mes de agosto o septiembre, cambiamos de manera instantánea la Constitución, porque alguien nos dijo que lo teníamos que cambiar, alguien que mandaba más que nosotros. Ahora mismo, ese alguien, que es el mismo, que nos lo dijo a nosotros, nos le dice al Banco Central Europeo, compre toda la deuda pública española o italiana. Y el gobernador del Banco Central Europeo, se ampara en la literalidad de sus estatutos sociales, y dice a mí me pagan el sueldo por proteger la inflación. Pero que encorsetados, ¿no? Sí, pero es Europa, es el problema de Europa. Europa cuando se diseñó a mitad del siglo XX, pues los fundadores de Europa no habían previsto, lógicamente nadie les puede pedir que lo hubieran previsto, ni a ellos, ni a los que vinieron con posterioridad, una situación de tanta tensión. Entonces, Europa no está diseñada para sobreponerse a una situación como la que ocurre en la actualidad. Y los políticos europeos, a cada uno, se me permite la expresión, al final le aprieta el zapato en casa. Es decir, tiene sus votantes en casa, y a la señora Merkel, los procesos electorales alemanes, en los que se ve inmersa en los últimos meses, ya le están dando serias advertencias de que a determinadas, que los alemanes no quieren financiar el exceso de déficit, de gasto, de algunas economías europeas, como es el caso de la española. Dígame, yo oía el otro día que alguien decía, y no recuerdo quién, que los problemas de Europa, estos problemas de Europa se tenían que solucionar con más Europa. Y a mí me da la sensación, por lo que usted me está diciendo ahora, de cómo funciona Europa, de que como a cada uno le aprieta el zapato donde le aprieta, cada uno está tirando mucho para casa, y casi como que estamos disgregando Europa, no sé, da como esa sensación. Es que el cruce de intereses, el conflicto de intereses, es muy complicado, es muy complicado. Entonces, podríamos poner ejemplos. ¿Por qué Finlandia, en las últimas semanas, se opone a la recapitalización de los bancos españoles sin una garantía del Estado? Pues, no es caprichoso tampoco, porque los finlandeses, en la década de los 90, ya pasaron por su crisis bancaria, pasaron por un proceso así, pero nadie les ayudó. Fueron ellos los que pasaron una situación muy dura, y nadie les ayudó con fondos europeos, ni nada. Entonces, ahora es lógico que, si ellos ven que Europa ayuda a los bancos españoles, a los bancos italianos, o a los bancos de cualquier otro Estado, pues ellos pidan una garantía, porque ellos han pasado por eso, entonces han sufrido ya, en sus carnes eso. Entonces, ese es el juego de intereses. Y además ocurre otra circunstancia, y es que la velocidad a la que se mueven los mercados es infinitamente superior a la capacidad de respuesta de los gobiernos y de los parlamentos legislativos, tanto a nivel nacional como mucho más a nivel supranacional, que son mucho más lentos. Pero yo creo que ahora se está produciendo un, no sé si creo o quiero desear, para ver un poco de optimismo, un cambio de percepción desde un punto de vista. España, evidentemente, tiene un problema. Ese problema, en las últimas semanas, meses, hemos llegado a la conclusión de que ya no depende de su solución, ya no depende solo de nosotros. No somos, se nos ha ido de las manos, no depende de nosotros. Ahora falta que Europa se dé cuenta que el problema ya no es España, es Europa, es un problema europeo. Cuando esa concienciación, esa comprensión se produzca, y se puede producir, si las agencias de calificación le dicen a los bancos alemanes o al Estado alemán, ojo que su triple A está en riesgo si España le deja de comprar por decir algo, vehículos de lujo alemanes, de marca alemana. En España, uno de los grandes porcentajes de venta de vehículos de lujo son de marca, de procedencia alemana. Si los españoles dejan de comprar vehículos turismos o de lujo de marca alemana, y todos saben cuáles son, pues evidentemente, sus empresas van a reducir sus beneficios, sus bancos van a reducir sus beneficios, y el Estado pues va a tener problemas también. Entonces, estamos empezando a llegar a ese punto de comprensión desde Bruselas y de Frankfurt, que el problema, siendo español, su solución ya no es España, sino es un problema de resolución europea, y afortunadamente eso será lo que ocurra. Y como ya ha pasado en ocasiones, quiero pensar también que nos llevarán hasta el borde del abismo, pero alguien reaccionará. Y el señor Draghi dirá el último día por la noche, dirá, me salto la literalidad de los estatutos y compro deuda pública, y si no lo dice él, le llamarán de Estados Unidos y le dirán que por favor haga eso, y si no será la Reserva Federal, como en algún caso ha ocurrido históricamente, donde quien tenía que tomar la decisión no lo ha hecho, la Reserva Federal en algún caso concreto, creo que fue en México en el siglo pasado, al final fue ella la que puso el dinero encima de la mesa, oiga, aquí estoy yo. A ver, dejarnos caer, no nos pueden dejar caer. Esta mañana se producía otra noticia que a mí me ha parecido, si no muy importante, fundamental, y es que Telefónica, uno de los grandes mastodontes españoles, anunciaba un 34%, creo que es un 34%, un 36% de descenso en sus beneficios, algo que es explicable, por ejemplo, con el consumo interior que haya descendido, pero también, sorprendentemente decía que suspendía el reparto del pago de dividendos. Esto yo no sé cómo explicármelo. No sé si es que están diciendo vamos a capitalizarnos por la que pueda caer o que realmente están haciendo una, les está afectando esta crisis. Es una noticia que no se producía desde la Guerra Civil, creo. Creo haber leído yo también que Telefónica desde la Guerra Civil venía pagando un dividendo. Sorprendente. Desde ese punto de vista rompe una tradición histórica en la Casa Pobre. Hay muchas acciones que cotizan en bolsa cuyos titulares, cuyos accionistas son pequeños inversores. Telefónica tiene inversores institucionales, grandísimos fondos, pero tiene millones de españoles seguro en el capital. Y para ellos las acciones de Telefónica son como bonos de renta fija que cada año les daban, en vez de intereses, un dividendo casi fijo. Entonces, esa es la primera percepción que a uno le genera. La segunda es que, evidentemente, hay una serie de compañías, las grandes compañías cotizadas en bolsa en España y los grandes bancos cotizados en bolsa, que en los últimos años han tenido unas estrategias, unas políticas de pago de dividendos en ocasiones un poco agresivas. Entonces, hemos venido de pagar dividendos que representaban a lo mejor una rentabilidad por encima del 10, incluso hasta el 15% anual sobre el precio de la acción, ahora a cero. Entre el todo y la nada, a veces no encontramos el punto medio. En tercer lugar, Telefónica está acometiendo un proceso de lucha feroz en los mercados. El efecto que le está generando, las consecuencias que le ocasiona el incremento de la competencia a los servicios de telefonía está siendo muy grande y los beneficios se están reduciendo. Y luego tiene otra lectura y es que va muy en línea con el enunciado de su pregunta. Telefónica tiene decenas de miles de millones de euros en deuda. Al final, volvemos al inicio de la entrevista, la deuda pública, si no me equivoco, pero ya hablo de memoria, puede tener unos 57.000 millones de euros en préstamos, en deuda. hay que pagarlo, hay que pagarlo, hay que pagarlo. Y si yo no genero, y tengo dos vías fundamentales de generación de ese recurso, por incremento de los ingresos propios del negocio o bien, si no genero ingresos, dejo de pagar los dividendos y los destino, como usted decía, a capitalizar la empresa y a reducir el volumen de deuda, unido a otros procesos de venta de activos como están llevando a cabo Iberdrola, Repsol, las grandes empresas cotizadas. Entonces, desde ese punto de vista han de hacer la lectura. Dicen que es transitorio solo para el año en curso 2012. Me gustaría que fuera así. Yo le preguntaba esto porque nos puede dar una perspectiva de lo que puede pasar en un futuro o lo que ellos creen que puede pasar en un futuro. ¿Hablaba esto relacionado a las pequeñas pinceladas de optimismo que estaba usted dando? Vamos a ver, yo creo que en España hay que ser optimistas, o sea, que hemos pasado un periodo que técnicamente lo llaman de apalancamiento, que es una expresión que a mí no me gusta mucho de excesivo endeudamiento, como vemos, cuyas cifras las hemos puesto antes, las hemos dicho antes en la entrevista, y que ahora hemos de acometer un proceso de desendeudamiento, que técnicamente lo llaman desapalancamiento también, que es una expresión que se empieza a utilizar mucho, eso va a ser así. O sea, entonces eso, los bancos dejarán de dar préstamos y lo que harán es cobrar mes a mes lo que se les debe y se pondrán al día y eso nos va a llevar a un periodo de tres o cinco años de desendeudamiento que lógicamente va a incidir en un menor crecimiento económico. Hasta ahora el crecimiento económico se basaba en estas políticas tan grandes de endeudamiento. Yo pido un préstamo, además a unos tipos de interés muy bajos, hemos pillado en unas épocas de tipos de interés muy bajos, los invierto, como el consumo crece, la rentabilidad de los negocios era grande, entonces todo el mundo podía hacer grandes negocios. A partir de ahora no, los negocios ya no van a descansar en ese acceso a endeudamiento de la banca, sino cada uno, el empresario, va a tener que poner más dinero de su bolsillo. Entonces ese punto de vista es la previsión que tienen las grandes compañías, lógicamente. Aunque en todo caso son compañías para las cuales el mercado español cada vez representa menor porcentaje sobre su cuenta de resultados, pero evidentemente es el proceso por el que van a acometer en los próximos años. Dígame, cuando... Y permítame que lo interrumpa. La economía española es sólida, o sea, España es mucho más que el turismo. Me gusta escuchar esto. Pero en España se saben hacer muchas cosas y muchas cosas bien. Hay empresas que son punteras en sus respectivos sectores y estoy hablando de gestión de infraestructuras, las compañías constructoras españolas aquí han cometido muchos excesos, pero son las que están ganando los concursos internacionales para construir infraestructuras en los cinco continentes. O sea, el Canal de Panamá tiene un consorcio para llevar a cabo su ampliación con empresas españolas. En Rusia se están adjudicando construcciones de obras, el AVE en Moscú, San Petersburgo, un consorcio español, el AVE de la MECA idéntico. La India también empieza a adjudicar la financiación de la construcción de infraestructuras viarias, de autopistas a empresas españolas. Entonces, desde ese punto de vista hay grandes empresas españolas. España tiene empresas punteras en muchos sectores y muy importantes. Desde ese punto de vista la economía española tiene una capacidad, tiene un talento dentro de ese mismo que aunque nos toque sufrir o sudar sangre en los próximos dos, tres, cuatro años, no más, Dios quiera que no más, evidentemente es una economía bien fundamentada. Lo que los técnicos llaman los fundamentales de la economía española son sólidos. Vamos a bajarnos un poquito a pie porque a mí se me ocurría el otro día que cuando hay un desastre natural, protección civil, el gobierno, las instituciones, le dicen a la población escape usted por aquí, vayan ustedes hacia allá. Como economista diganos a las personas de a pie ¿cómo se puede acometer esta crisis y no morir en el intento? Yo le voy a decir lo que digo a mis dos hijas, María y Natalia. Y yo se lo digo porque una vez lo leí a la OCDE. Dice en la economía del futuro el 90% de los trabajadores deberán ser cualificados. Entonces, ya no basta la mano de obra. Entonces, necesitamos un país muy bien formado. Y esa es una de las dudas, de los pesares que vamos a arrastrar una época como consecuencia de este exceso de crecimiento por la vía fácil que hemos padecido en España en los primeros años del siglo XXI. Muchos de nuestros jóvenes han dejado de estudiar. Entonces, eso lo vamos a pagar. Entonces, yo lo que diría es a todos los padres, a todas las familias que no cejen en transmitir ilusión a sus hijos por la formación. Yo no digo que todo el mundo tenga que tener una licenciatura universitaria superior, cosa que además no comparto. Pero todo el mundo sí que debe estar cualificado para saber hacer algo mejor que los demás. Entonces, para eso, desde ese punto de vista es la forma en que lo conseguiremos. Ha habido ejemplos también. Yo tampoco, le estoy comentando cosas pero le estoy diciendo ejemplos de lo que han hecho otros países en situaciones similares. Finlandia, no solo pasó en los 90 la crisis de los bancos que decíamos antes. Después de la Segunda Guerra Mundial era una economía absolutamente en la ruina. Y lo que hicieron fue invertir en formación de toda la población joven. Y eso cuesta, pero al final siempre acaba dando sus frutos. Desde ese punto de vista me gustaría transmitir esa ilusión porque además los jóvenes españoles se lo merecen y porque además yo formo parte de SADE y ese va en nuestro ser natural. Y en SADE estamos y por supuesto que se lo merecen y en esto vamos a terminar ya porque estaríamos hablando toda la mañana y no se puede, pero me gustaría terminar con esto, con el tema de la formación y con el sistema de educación. Al final es una lucha continua, una patata caliente que se van pasando en los diferentes gobiernos que todo el mundo, el gobierno en el momento que entra lo primero que hace es cambiar el sistema educativo y al final se convierte en un arma política y ustedes desde la docencia, desde una escuela de negocios como es SADE, ¿qué opinan de esto? ¿Cómo deberemos, cómo tenemos que estructurar en España el sistema de educación? Yo lo voy a decir en primer lugar lo que yo intento transmitir a mis alumnos en concreto y es un concepto que en esta casa en SADE se valora y se defiende mucho y es la capacidad del individuo por sí mismo. Ciertamente para acometer detenidos proyectos hace falta el trabajo en equipo y otros recursos, pero al final hay una cosa que es imprescindible y es la capacidad del propio individuo para desarrollar proyectos y llevar a cabo sus tareas con responsabilidad y eso evidentemente solo es posible con una formación de base académica, práctica, profesional, de la índole que sea y en cualquier institución que la preste de nivel. Entonces, yo lo que querría transmitir es esa confianza en las potencialidades y en la capacidad del individuo, del hombre, de la mujer en sí mismo, él solo considerado para hacer cosas y ponerlas en marcha y desarrollarlas. Entonces, evidentemente, cuanto más estudie uno, mejor preparado está para hacerlo, cuanta más experiencia práctica haya tenido previamente. Pero me gustaría concluir con ese mensaje que conecta con el anterior en favor de nuestros jóvenes. Entonces, prefiero ser positivo, acabar con un mensaje positivo y no hacernos el harakiri con toda esa crítica política de unos partidos contra otros que me gustaría que algún día termine por desaparecer. Pues con eso terminamos. Muchísimas gracias por atendernos desde aquí, desde Sade. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.